El 5 de agosto del año 2019 el Ministerio de Tránsito y Transporte emitió una resolución donde le permitió a los propietarios de vehículos que los hayan vendido y no hicieron el debido traspaso que lo hagan a persona indeterminada. La posibilidad de que aquellas personas que hubieran vendido sus vehículos tres años, por lo menos antes, hicieran ese traspaso a una persona indeterminada si no sabían dónde estaba ya la persona a la que le habían vendido el vehículo. Esto también para eximir de responsabilidad civil a esas personas que venden sus vehículos y no hacen los papeles. Este trámite solo lo puede hacer el último propietario que aparezca inscrito. El vehículo debe estar a paz y salvo por concepto de multas, comparendos y obligaciones tributarias y demostrar que han transcurrido tres años contados desde el momento en que se dejó de ser poseedor del vehículo. Aprovechen los últimos días, ya que después de esto no sabemos si vamos a tener esta oportunidad por parte del Ministerio de poder hacer este trámite y además para que tengan en cuenta que cuando tenemos un vehículo y está a nuestro nombre respondemos por absolutamente todo. Daños que cometa el vehículo, si hay algún accidente o incluso si se ocasiona la muerte de una persona, respondes quien sea el propietario. Entonces es una buena oportunidad para que de pronto si no saben dónde está esta persona, entreguen este vehículo y lo dejen a persona indeterminada. Solo hay plazo hasta el 5 de agosto para este trámite que permite exonerar al propietario de las acciones que se realicen con los vehículos inscritos a terceras personas. Para mayor información se pueden acercar a la Oficina de Tránsito y Transporte de Urrao.